Como parte de las acciones que se desarrollan en el municipio espirituano de Fomento para celebrar el 26 de julio, Día de la Rebeldía Nacional, se hizo entrega de seis viviendas, cinco de ellas en un local adaptado en la comunidad de Sipiabo, del Consejo Popular del Pedrero, perteneciente al plan turquino fomentense. Con Yanely Sibarra Negrín, primera secretaria del Comité Municipal del Partido en Fomento al Frente, las máximas autoridades fomentense constataron la calidad de las obras y la satisfacción de los beneficiados, entre quienes se encuentran madres y padres trabajadores con tres hijos y asistenciados sociales. Bueno, el baño está bien, el viernes nosotros empeñamos la casa, el día del marido mío, porque yo no puedo con las piernas y eso, y me ayudó mucho. ¿Me decían que usted es el papá de tres hijos? Sí, soy el padre de tres hijos. ¿Cómo beneficia esto a su familia? Sí, imagínese, nosotros vivimos en un cuartico y sin intimidad ninguno ni nada, y ahora cada muchacho tiene un cuarto y agradecido. Asimismo, las autoridades partidistas y gubernamentales del municipio se interesaron por las otras tres casas que se edifican en el lugar y que igualmente favorecen a personas que tenían serios problemas de vivienda. Yo me siento muy contenta y muy agradecida por lo que están haciendo, porque nosotros nunca íbamos a tener los recursos necesarios para poder llegar a tener una casa habitable, porque donde estábamos viviendo nos mojábamos, estábamos pasando mucho trabajo en cuarticos pequeñitos. Yo me siento bien, contento, alegre con todo lo que han hecho aquí, que como ese trabajo que están haciendo, no pensaba que lo iban a hacer, y le doy gracias a esta provincia, a Cuba, que están haciendo todas estas casas. De esta forma, nueve familias de la comunidad de Cipiabo ven solucionado su problema de vivienda como parte de la estrategia para mejorar el fondo habitacional del municipio y beneficiar a personas con condiciones de vulnerabilidad. Desde Fomento, Lester Aguilar y María Lourdes Méndez Buide, Noticiario En Marcha.